Con ese artefacto, una persona será asesinada Pero si acusan a su hermanita, descubrirán que usted no es el este No la acusarán Franco la salvará Yo guardaré el arma asesina y Franco tendrá que quedarse conmigo A menos que quiera que su amada esposa celeste termine sus días en la cárcel En ese caso yo solo perderé un gran negocio Pero él perderá un gran amor Quita toda esta locura, virgencita La casa de Franco Mi foto en esa casa Esas paredes ¿Algo me dicen esas paredes? No Todo esto es un mal sueño Un mal sueño del que no puedo despertar Siento mi propia vida La siento ajena Y lo que no es mío lo siento propio La casa de Franco La foto de este bebé ¿Y esa mujer? Contigo quería hablar, querida ¿Conmigo? Sí ¿De qué? Del amante de Franco ¿Qué pasa? Dios mío, ¿qué me pasa? ¿No oías que golpeaba? Quería hablar contigo un momento Qué susto, ¿no? ¿Cómo qué susto? Sí, con Amanda Hay que tener mucho cuidado con esas viejas Porque de pronto se rayan Y desaparecen Sí, claro Sí Deberías dejar de atenderla Amadio ¿Usted vino a hablarme de Amanda? No No Clarita Yo sé que entre nosotros las cosas no funcionan muy bien, Clara Es más Sé que funcionan Demasiado mal Sobre todo desde que volviste del hospital Y yo creo que ahora es un momento En que podríamos hablar de todas estas cosas Deberíamos enfrentarnos con estos problemas Hablar de nuestro matrimonio O mejor dicho De la pantomima de este matrimonio que tenemos Te amo Te amo En mis sueños En mis sueños te dibujo y te amo Necesito tu nombre porque siento que lo quiero gritar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor Que no puedo apagar Mi cuerpo se nieve a olvidar Si tú no estás Si tú no estás Te amo Y te siento tan lejos Y te siento tan lejos Que me angustia No poderte mirar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor Que no puedo apagar Mi cuerpo se nieve a olvidar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor Que no puedo apagar Si tú no estás Te amo Yo sé que no puedo exigirte nada Porque tampoco te puedo dar demasiado Amadeo, usted es un buen hombre No, mi amor, no alcanza No alcanza con ser un buen hombre Me lo pregunté mil veces Pero no alcanza No sirve Además no quiero ser un buen hombre Por favor No me tengas lástima, Clarita Es lo peor que puedes hacer conmigo Lo peor Aunque me cueste admitirlo Yo sé que soy un monigote Como esposo, como marido Sé que soy un monigote Alguien Que es capaz de ocupar un lugar En la cabecera de la mesa Pero incapaz De ocupar un lugar En tu cama Por favor, no hable así Sí, hablo así porque es la verdad La pura y absoluta verdad La piel une Pero también desune Y yo soy una basura, Clarita La última basura que hay en esta casa No, no es cierto Su familia lo quiere No Vamos, no trates de compadecerme Por favor No me quiere nadie A mí no me quiere nadie Siento que todos los que me rodean Son unos buites Que están esperando que yo me muera Para sacarme los pedazos ¿Sabes lo que he soñado? El día de mi velatorio El único que estaba a mi lado Era Valentín Embalsamándome Mis hijos, Guido y Ormela Disputándose todas mis pertenencias Y tú, tú te reías Irritabas a los cuatro vientos Eras Libre Adiós Yo quiero que me digas la verdad Es cierto que si sientes prisionera mía Por favor Por favor no me mientas Es cierto que esta casa Es una condena para ti, Clarita Tu silencio Siempre ese silencio tuyo Que lo dice todo Está bien, está bien Puedes irte Nadie se va a interponer en tu camino Eres libre Absolutamente libre Para hacerlo Por favor, déjame solo Déjame solo Amadeus Dije que quiero estar solo, Clarita Solo ¿Por qué me dijo todo esto? ¿Quiere que me vaya? ¿De verdad quieres que me vaya? Por favor, mírenme a los ojos y contésteme ¿De verdad quieres que me vaya? Tú Ya te fuiste Hace rato No es cierto No me fui nada Aquí estoy Sí, aquí estás En una habitación que no es la mía En una cama que no es la mía Soñando Vaya uno a saber con cuántas cosas de lo único Estoy seguro que no estoy en tus sueños Ya no existo para ti No existo Por favor, no tomes Ya se me va ¿Ves cómo son las cosas? Me cuidas Como si fuera un abuelito Me cuidas Necesito una esposa No una asistenta geriática Amadita, yo sé que Que soy culpable de muchas de las cosas que nos están pasando No hables de culpas Aquí no hay ningún culpable Aquí las cosas sucedieron así Y punto No, no es cierto Sé que no soy una buena esposa Quiero decir una Una verdadera esposa Siempre le agradecí que no me haya exigido nada Pero es que no puedo evitarlo Antes Era todo tan distinto entre nosotros Puede ser Pero no quiero volver a ser la de antes Usted no se da idea ¿No están felices? Eso es solo Hecho de recordar esas malditas películas que tiene en su escritorio El dolor que me da Eso no tiene por qué darte ningún dolor Lo hacías porque era mi esposa Y nada de lo que hagan Una pareja dentro de cuatro paredes Puede decirse que está mal Pero esas películas salieron de estas cuatro paredes como usted dice Muchos la vieron Pero no importa Si usted quiere que me vaya Me iré Las cosas entre nosotros podrían haber sido tan distintas, Clarita Cuando algo se tiene que terminar Lo mejor es que se termine Usted tiene razón No tiene sentido que sigamos sufriendo los dos Por favor No, por favor Por favor, Clarita No te vayas Si te vas me muero Yo solamente quiero verte feliz Feliz, mi amor Feliz y a mi lado No creo que Que las dos cosas puedan ser posibles juntas Por favor Siento mucho lo que le estoy diciendo Pero es lo que siento No, por favor, intentémoslo Intentemos ser felices juntos Es mucho pedir Ni Ni nada No tienes razón No te contestó nadie Y no Yo siento, siento que algo no está bien Algo no está bien Yo quiero que te equivoques, tía Es que tengo como un presentimiento No quiero ser pájaro de mal agüero Pero algo está mal Siento que algo está mal ¿Cuándo vuelve a mamá consigo, no? ¿Ayer? Pero ya te dije No le creo Yo estoy mañana, tarde y noche Intentando llamar Y nadie me contesta No es posible que a tu madre Pero probaste de otro teléfono Tal vez sea la línea Sí, sí Llamé de una central telefónica Por supuesto Estuve como dos horas Y nada No, yo estoy muy preocupada Yo, yo Tú tienes que viajar a Italia Voy a llamar a Pablo a la vuelta ¿Quién es esa pavola? Es una amiga Fuimos novios hace años Está viviendo ahora en Roma Le voy a pedir que me averigüe A ver qué es lo que pasa Con Silvana y mi hijo ¿Eso solo vas a hacer? No, tía También voy a viajar a Italia Voy a traer a mi hijo de vuelta ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Paula, voy a agradecerte mucho Todo lo que puedes hacer por mí Hasta pronto ¿Ya hablaste? Parece que corran rápido Las noticias en esta casa, ¿no? Tía Ida me contó Escucha Todo esto me tiene muy preocupado Voy a pedirte que no te metas Ay, amorcito Está muy tenso ¿Y cómo quieres que esté? Si no sé qué diablo Se está pasando con mi hijo Nuestro hijo, querrás decir No olvides que ahora Yo también soy su madre ¡Tú no eres la madre de Lucas! Lucas no tiene por qué pagar Por nuestra locura ¿Por qué no arreglas rápido Todo lo de la empresa Y nos vamos cuanto antes a Europa? ¿Cómo nos vamos? Sí, viajamos a Italia a buscar a Lucas No, de ninguna manera Pero... No vamos a Italia Voy a Italia Por si no te quedó claro Lucas es sólo mi hijo Muy bien, Franco Si quieres guerra conmigo Vas a perder No entiendo por qué te extrañas Me sorprende que te preocupes Por mi matrimonio, Ornela En cada cosa se anduvieron bien No hiciste más Vas que estar permanentemente mal con Clarita Mientras las cosas anduvieron bien Papá, por favor Si siempre anduvieron para los mil demonios Vamos, vamos, hija, por favor Yo no quiero que Clara se vaya ¿Y eso? Hasta hace poco Hasta hace muy poco Me gritabas todos los días Que querías que se fuera de esta casa Nunca la quisiste Te quiero a ti Por eso me duele tanto ver que sufrí No, mi chiquita No, yo quiero verte feliz, papá No me importa si eso significa Tener que convivir con Clara Voy a tratar de llevarme bien con ella Ya es tarde, mi amor No No, no, no Ya vas a ver que todo puede cambiar Yo no quiero que te pongas mal Si te separas de Clara Vas a sufrir muchísimo ¿Sabes lo que pasa? Que estando con ella También sufro Y sufro mucho más Porque aunque esté cerca mío Sé que no está conmigo Papá Se me ocurre una idea ¿Qué te parece Si se van de viaje? ¿De viaje? Claro, ¿no te parece maravilloso? Un viaje a Europa ¿Hace cuánto que no haces un viaje así? Siglos ¿Ves? Sería como una luna de miel No estaría mal Imagínalo Los dos Tomados de la mano Caminando por París Viajando en góndola por Venecia En góndola por Venecia Eso Papá 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 Te quiero mucho Papá Ay, me pone tan bien Verte así Con esa sonrisa Gracias, hija Papá Gracias, gracias Gracias Eso es Un viaje Pero cómo no se me ocurrió antes Un viaje Los pasajes El pasaporte Hola Ah Juan Ignacio Precisamente Quería hablar con Bueno Perdóneme Pero de todas maneras Necesito verlo urgente Eso Pero es mejor hablar eso mañana Personalmente Sí A esa hora me parece muy bien Hasta mañana Una vez en mi vida logré dormir temprano Y a mí me fastidian ¿Quién era? Ay Te pregunté quién era Un paciente Si no tienes pacientes Entonces es un impaciente ¿Qué? ¿Es un chiste venezolano? Ay, no me molestes No me molestes No me fastidies Qué hombre tan insensible No Ay, necesito mimos Me siento desolada Por favor, no me fastidies Quiero dormir John ¿No te excite? No, no me excita para nada Más bien me da cosquillas Ay, por favor John No me llames John, por favor No me llames John ¿Hasta cuándo va? Dígame No me llames John ¿Entendiste? Me llamo Nacho ¿Entiende? ¿Qué tienes? Estopa en el cerebro Es Nacho Está bien, mi amor Está bien, Nacho Nacho Nachito No vas a hacer más el amor conmigo Ni loco Oh, ni loco Una vez pinchaste todo lo profiláctico Olvídate Por favor Te necesito Yo no te necesito Yo no Yo no Y no me ames John Yo no Te necesito Ya yo Lo que necesitaba de ti ya lo tengo ¿Qué quieres decir? Ya Tengo todo lo que necesito de ti Déjame Pero Te pregunté ¿Qué quieres decir? Por favor Tengo sueño Quiero dormir No, no No, no Ahora quiero Quiero que me digas la verdad Quiero dormir Quiero que me digas la verdad Nacho Que te casaste conmigo Por mi dinero No Sí No, mi amor ¿Es eso? No, Teresa No, mi amor No, no, no Yo contigo por mi dinero Ya está en el espejo Yo me casé contigo porque te quiero Porque te amo Me casé porque a mí me encanta dormir Con una mujer vieja y enferma No voy a darte más dinero ¿Sabes lo que yo voy a hacer contigo? Voy a hacer contigo una cirugía reparadora Estética reparadora Te voy a atajear Te voy a atajear la cara completa Te voy a convertir en tan face Eso es lo que yo quiero Te odio Te odio Te odio Me tienes podrido, ¿entendiste? Me tienes podrido Te odio Tú me odias a mí, ¿verdad? No, yo te amo mucho Te amo mucho Además, todo el mundo sabe cuánto te amo Teresita Te amo mucho No fue un sueño Pasó Pasó Franco me regaló este anillo ¿Pienso llevarme en un viaje conmigo a Europa, mi esposa? Me parece muy bien Me parece una excelente idea Lo felicito Viajar juntos es una buena idea En realidad la idea fue de Hornelita Hornela, siempre con los detalles Ay, es un primor Solo que hay un problema Le tiene miedo a los aviones No, licenciado, no se trata de eso Ocurre que mi esposa no tiene el pasaporte vigente Como se imaginará No la puedo mandar a que lo saque Porque con solo poner un solo dedito Se daría en cuenta Que no Bueno, que no es ella Además Licenciado Las huellas digitales Ay, pero por favor Amadeo Por Dios Qué barbaridad ¿Usted cree que cada persona va a sacar un documento? Le van a revisar las huellas digitales No quiero líos Lo único que quiero es que le diga A esa Clara Que está en la mansión Visconti Que saque su pasaporte Es lo menos que puede hacer por mí Vi Vi su rostro En mi sueño vi su rostro Sí Franco me regaló este anillo Señora ¿Usted oyó alguna vez esa frase Los sueños sueños son? Estoy segura de que fue Franco Hágame caso señora Yo no llegase a creer en todo lo que sueño Viviría en un mundo de fantasía Sí, tal vez Sería más feliz, es cierto Pero los sueños no tienen nada que ver con la realidad Son nada más que una muestra De nuestros deseos No Mi corazón me dice que ese sueño Es verdadero Sí Franco me regaló este anillo ¿Y se puede saber cuándo? La otra vida La otra vida Usted sabe lo que está diciendo Usted está hablando como... Está bien Me estoy volviendo loca No Es un sueño Nada más Sí Solo un sueño Sí Nada más que un sueño Cora Una vez usted me leyó Nada más No es nada Ya pasó Pero puedes porque está el remis esperándote en la puerta ¿Cómo que remis? Doctor, ¿la puedo llevar yo con mi auto a donde ella va? No, no, no Claro, le voy a empezar al chofer que no la espere No puedo ir ¿La puedo llevar? No hay problema No 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 sé nada nada más ¿Estás mejor? Sí, sí Doctor, ¿a qué es lo que le pasa a su esposa? No Estoy un poco honteando Está bien Tuvimos un contratiempo Pero bueno Gracias a Dios ya se solucionó ¿Ah, sí? ¿Estás seguro que estás bien? Sí, sí Bueno, sí, Fabi Sí, está bien Muy bien Toma Devuélveselas a Teresa Pero... No quiero tener mal a mi suegra En algún momento me va a servir Digo Nos va a servir ¿Y puedo preguntar para qué? Tuve una pequeña pérdida Si Franco se va solo a Italia Entonces Teresita también será una asesina Porque dejará a Franco Sin hijo Necesito tu pasaporte Convencí a Amadeo para que se lleve a Celeste a Europa por un tiempo Creo que es una... Es una idea brillante Muy bien Entonces iría a sacarme pasaporte como Clara Para la otra Clara Bueno, tengo algunos contactos en la policía Creo que van a agilizar los trámites Ah ¿Sabes con quién anda Franco? Es un imbécil Si necesito tiempo No sirve para nada Pero escúchame Si no me sueltas ya misma Me pongo a gritar Idiota ¿Cómo se le ocurre aparecerse por mi casa? Y encima con Franco No, no me pongas excusas Amanda Prométame que nunca más va a ser una cosa así Nunca más Bueno, no lo hice con mala intención Pero por supuesto que no lo hizo con mala intención Yo lo sé Pero es que hay que pensar en esas cosas Gracias Ya está bien Míreme Vamos Vamos, Amanda No se me ponga Si no me mire con esos ojos Porque me hace sentir una mala Porque la estoy retando Amanda, por favor Tiene que darse cuenta de una buena vez Prométame que nunca más va a ser una cosa así ¿Sí? Sí Prometido Prometido Sí Gracias Entonces como Amanda se va a portar bien Sí Le voy a dar un premio ¡Ay, un premio! Le voy a preparar una torta ¡Uy, una torta! Bueno, me voy a comprar los ingredientes ¿Cómo te vas a hacer? No, no importa ¿Está bien? Está bien, yo puedo salir Prométame que no va a salir a ninguna parte Si nunca salgo a ningún lado, Rubita Quiero urgente el informe del último estudio de mercado Y que apuren todos los papeles que necesite en mi firma Muy bien ¿Se va a tomar unos días, señor Franco? En cuanto pueda Muy bien ¿Necesita algo más? Sí Que me reserve un pasaje a Italia Dos Mejor dos ¿Con su esposa? No Por el nombre le pregunto Viejo con ella Permiso, señor No ¡Ey! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! Este señor Franco, está su amigo Miquel, le dice que usted lo estaba esperando. Entré antes de que me mandes a tu secretaria a decir que estás muy ocupado o algo por eso. Pasen, pasen, Miquel. Gracias. ¿Café? Bueno. Julia, café, por favor. Bien, señor. Permiso. Estamos haciendo. En fin. ¿Hablamos de trabajo? ¿Pero le dijo dónde fue? No. Lo único que le puedo decir es que salió muy apurada. ¿Dónde habrá ido mi sobrina? Tal vez tendría cita con la obstetra. No, no. Me lo hubiera dicho. Bueno. Lo único que puedo hacer es, si ella llega a llamar, decirle que usted la busca. No, no. No se preocupe, Roberta. Siga con sus cosas. Bien, señora. Suelta, mi idiota. En esta casa y ojo por todas partes pueden ver. Tenemos cosas de qué hablar. ¿Qué te parece, Clara? No te entiendo. Confías en ella. Yo tampoco. ¿Qué hacemos? Hay que ser bastante cauteloso. Por ahora no tenemos ninguna otra salida. A menos que ella sufra un accidente. Por favor, Roberta. Qué barbaridad. Si sabes muy bien cómo soy yo, soy incapaz de matar una mosca. Por favor. Me gusta aplastarla. Vuelve a llamar a tu amiguito Bulmaro para que se equivoque otra vez. Bulmaro no es ningún amigo mío. Lo que hay que hacer ahora es tener a Clara bastante controlada. Vamos a tenerla de amiga. Vamos a tenerla de aliada. No sé. Yo tengo miedo. Tengo mucho miedo. No quiero volver otra vez a la cárcel. Por favor. Roberta, quédate tranquila. Todo va a salir como nosotros soñamos. Lo más importante es que tenerla bien controlada a Clara. ¿Me entiendes? Pero muy bien controlada. Y que nadie se entere que Celeste vive. Porque si algo falla, ahí sí vamos a tener problemas. Ay, qué pronto volviste, Rubí. ¿Dónde te cambiaste de ropa? ¿Cómo que me cambié la ropa? Ah, no, no, no. No me hagas caso, no me hagas caso. A mi edad los cables se cruzan demasiado. ¿Compraste todo lo necesario? ¿Por qué ibas a hacerme una torta? ¿Una torta? Sí. A mí me gusta con poca crema, pero mucho, mucho chocolate rallado. Ah, señora. No, 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 no me digas de señora. ¡Amanda! Ay, sí, tienes razón. Amanda, Amanda. Amanda, ¿cuándo fue la última vez que vio a Franco? Aquí, contigo. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Aquí conmigo. Perdón, perdón por la pregunta que te voy a hacer, Rubita, pero... ¿Te volviste loca? No, es que... Ay, no recuerdo muy bien. Ayer, querida. Ayer estuvo tu marido aquí contigo. Te noto extraña, Rubita. ¿Tienes algún problema? ¿Te pasó algo en la calle? No, señora. Digo, Amanda. Estoy muy bien. Voy a dejarte sola unos minutos. Tengo que ir al baño. Ese diurético que tomo me tiene a maltrade. Amanda. ¿Qué quieres? Estoy ocupada. Amanda. Solo quería avisarle que ya llegué. Ay, loca. Ya sé que llegaste. Ya hasta te dije que iba a ir al baño. ¿Otra vez? ¿Otra vez qué? ¿Te cambiaste de vestido? ¿Qué vestido? El que llevabas puesto. Amanda, si todo el día usé la misma ropa. No. Te he visto que estás empecinada en volverme loca. ¿De qué? ¿De qué está hablando? Nada. Nada, Rubita. Nada. ¿A Amanda le ocurre algo? Está pálida. Estoy... Estoy un poco confundida, nada más. Rubita, ¿por qué me preguntaste cuándo te habías visto con tu marido? Sí, compre las acciones. No, si no entra ese precio, no. Pero escúcheme, esto ya lo habíamos hablado. ¿De qué estábamos hablando? No, pero no me llame al Movicón para esto. Para eso tenemos un departamento de marketing, por favor. Espera. Julia, no quiero que me pases más llamadas, ni siquiera por mi directo, ¿eh? Gracias. Perdón, Pico. Veo que estás muy solicitado. Estábamos hablando de Lucas. Decidí ir a buscarlo. Eso me pone muy feliz, Franco. Es la mejor idea que te he escuchado. Es que últimamente... las cosas se me pusieron muy difíciles. Hasta el padre Gaudencio se preocupa por lo que me pasa. A mí también me preocupa lo que te pasa. Sí, claro. Bueno. ¿Bajamos juntos? ¿A esta hora te vas de la empresa? Pero ¿por qué me preguntas eso? ¿Acaso tengo que rendirte cuentas? Franco, no te la agarres conmigo. Si estás nervioso... Lo siento. Está bien. Me imagino que no vas para tu casa. Te imaginas bien. Vamos. ¡Roberta! Mis hermanas queridas. ¿Dónde estaban, Roberta? Sofía, Jacqueline. ¿Dónde estaban escondidas? Señora, siempre estuvieron aquí. Roberta, ¿me quiere hacer pasar por loca? No, señora. Por Dios, jamás le falté el respeto así, ¿no? ¿Dónde estaban escondidas? Estaban en este lugar, señora. Se está burlando de mí. No. ¡Ah! Por favor, tranquilícese. Si usted quiere que diga que no estaban aquí, bueno, digo que no estaban aquí, pero... Pero por favor, tranquilícese. No se ponga mal, señora. ¿Qué te pasó? Nada, no me pasó nada. ¿Cómo que te pasó nada? Estoy muy bien. ¿Tienes hielo? Sí, tengo hielo. No me pasó nada. Estoy muy bien. Ya está. Pero qué... Franco. Te dije que no quería verte. Sí. Pero yo necesito estar contigo. Sigo teniendo un sueño en el que te veo. ¿Y...? A ver... Cuéntame... ¿Cómo es ese sueño? Estamos juntos. Y muy felices. Me tomas la mano. Me colocas este anillo. Puedo ver tu rostro. Puedo ver tu amor. Dios mío, ¿por qué sueño estas cosas? Porque ese anillo te lo puse yo. Y no estoy hablando del sueño. Te lo puse yo. Mis recognizing. Listo de la noche. Voy a говорить. Antes de la noche. Ya está. Зá替a la noche.